Gracias. El audio, no tuve muy buen audio para escuchar la presentación y la charla anterior, vi que están hablando algo de Creative Commons y algo también de derechos, seguramente vamos a tratar en la charla que voy a exponer ahora. Les cuento que la circunstancia por la cual yo estoy exponiendo en este momento, surge a raíz de que la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba están haciendo búsquedas sobre recursos educativos abiertos en ciencias económicas, Débora Pensa se conectó conmigo a través de una presentación que había hecho en La Plata, acerca de un proyecto de investigación, una línea de investigación que tengo en el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza, en la que estoy trabajando el tema de recursos educativos abiertos ya desde hace varios años. Si les parece, voy a compartir pantalla. Muy bien. Acá dice que la anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla a los participantes, a ver si nos habilitan. Ahora podría estar la función. Ahora debo. ¿Se ve ahora? Se ve perfecto. Bueno, la presentación que voy a hacer es el videotutorial como recurso educativo abierto en la enseñanza semipresencial en carreras de ciencias económicas, el análisis de una experiencia. Bueno, este es un proyecto de investigación que culminó el año pasado, en donde en el Departamento de Ciencias Económicas, un grupo de docentes, el cual yo lidero, estamos trabajando, en principio, el análisis de los recursos de informe, porque es donde justamente se va a poder ver con mayor importancia el uso de recursos de video, el videotutorial. Ahora, ¿por qué llego a la cuestión del videotutorial? ¿Por qué este tema? Bueno, desde hace unos años, la línea de investigación que empecé en el año 2012, empezó a relevar los recursos de información que utilizan docentes para sus cátedras virtuales y los recursos de información que utilizan los alumnos. Bien, del lado del docente, del lado de la asignatura, la realidad es que los contenidos, como suele suceder en docencia, son bastante estables, ¿no? Porque una materia no tiene un cambio sustancial a nivel disciplinar, porque normalmente en las carreras de grado no hay cambios fuertes, ¿no? Bueno, quizás el cambio fuerte que ha tenido la carrera de ciencias económicas recientemente ha sido para los profesores de Derecho, el tema del cambio del Código Civil, que eso les obligó a reformular bastante el programa de las cátedras, pero en general, contenidos como Matemática 1, sistemas de costos, Economía General, no tiene grandes cambios. O sea que del lado de los contenidos, encontramos que hay una situación de estabilidad. ¿Esto para qué? Para marcar una diferencia entre la estabilidad de contenidos y el cambio que hay a nivel de sujeto de aprendizaje en nuestros alumnos. Después de revisar, en investigaciones previas, los programas analíticos de las materias, observamos que en enseñanza semipresencial, lo que abundan son los recursos tradicionales, ¿no? Los libros, capítulos de libros, y en algunos casos los sitios web de referencia, como es el caso de AFIP o Banco Central de la República Argentina, y otros sitios de referencia, por ejemplo, InfoLeg. Esa es la oferta de recursos de información que brindan las cátedras que dictan en modalidad semipresencial. Y digo semipresencial porque a través de una plataforma propia que tiene la Universidad Nacional de La Matanza, que se llama Miel, Materias Interactivas en Líneas, se disponen los recursos, hay foros y hay espacios para una mensajería interna y para colocar resolución de trabajos que hacen los alumnos. Pero los exámenes parciales y finales los dan en modalidad presencial. Con lo cual, lo que encontramos en nuestras investigaciones es que los recursos que se disponen en materias a distancia suelen ser los mismos recursos de las cátedras presenciales, sin demasiado cambio, ¿no? Ahora, a nivel del alumno sujeto a aprendizaje, nos interesa porque, y especialmente en las materias semipresenciales, porque permanentemente está buscando distintas estrategias para aprender y entender un tema. Y en el caso de estos alumnos que cursan a distancia, a lo largo de las investigaciones hemos visto que uno de los recursos que utiliza con mayor frecuencia son los videos. Cuando uno entiende un tema, por supuesto, recurre al compañero, en el caso de semipresencial puede recurrir al profesor mandándole un mensaje por la mensajería interna del sistema, pero encontramos en las diferentes encuestas que hemos hecho que usa muchos videos y, obviamente, los videos los busca, especialmente videos tutoriales, a través de YouTube. Bien. En las investigaciones que hemos hecho, encontramos que el material disponible de video tutorial o tutoriales de contenidos en ciencias económicas presentan una serie de atributos. En general, encontramos que son videos cuyo autor es anónimo o esta autogeneración de contenido habla de una autopublicación, porque esto es normal en las redes sociales, o en sistemas como en YouTube, donde uno produce un video y lo sube. Pero es un autor anónimo. Esto significa, como dice en el segundo renglón, que no hay un control de calidad institucional. Esto es un elemento que caracteriza a estos recursos. No encontramos gran cantidad de videos institucionales, salvo los casos de los cursos en líneas MOOC, que es el único caso que nosotros hemos descubierto que tiene apoyo institucional. Y respecto a la producción audiovisual del recurso, es variable la calidad. Cómo es variable el contenido, cómo es variable la calidad educativa del recurso. En general son muy básicos. Es una cámara, es una persona hablando, una captura de pantalla, y en cuatro o cinco minutos se resuelve. Lo más importante, desde el punto de vista del recurso de información, es que ese producto no tiene ningún control de cambios ni de edición. No tiene, como no tiene un autor, ni no tiene una institución, no sabemos si es la primera versión, si ha tenido alguna actualización. ¿Por qué? Porque no tiene descripción, no tiene metadatos, que es algo que lo adolecen prácticamente todos estos recursos que están subidos a YouTube y a otros sitios como Vimeo, por ejemplo. No tienen descripción ni de autor, ni de título, ni de institución, ni de materia. O sea, desde el punto de vista bibliográfico, desde el punto de vista bibliotecológico, son recursos que tienen una descripción pobre o nula. Y no tienen alojamiento institucional. Este es un tema importante porque el hecho que esté en YouTube no nos garantiza que ese recurso esté dentro de una semana, dentro de un mes, con lo cual, si hubiera que hacer una referencia, si una cátedra quisiera mencionarlo como recurso educativo, seguramente ese link o ese hipervínculo se cae, porque no es una URL persistente y no tiene ningún plan de datos y de preservación en el tiempo. ¿Por qué? Porque es un recurso que está puesto allí, en esas plataformas, y nadie sabe cuánto tiempo va a estar. Nosotros vemos, a través de los recursos educativos abiertos, que un video, un video tutorial, para tratar cualquier temática de las que se desarrollan en las asignaturas de ciencias económicas, debe cumplir con las pautas de un recurso educativo abierto bajo estos cuatro componentes que son muy importantes. Por supuesto, el desarrollo didáctico del contenido de la asignatura, que eso es propio de la competencia de los docentes, es el núcleo central de su competencia, y sobre eso el docente tiene amplia experticia, pero hay otros componentes que son realmente importantes para que el recurso educativo abierto sea válido, y sea válido como recurso de información y como recurso didáctico, porque comprende esos dos atributos. La cuestión de, por un lado, la producción audiovisual del recurso, o sea, necesita un tratamiento desde el punto de vista informático, y de diseño visual y de identidad, que tiene que estar aportada por un profesional o especialista del área de comunicación. Está también la cuestión no menos importante de las licencias de uso y derechos sobre el recurso, porque, como de otra forma, vemos también que el alojamiento en el repositorio digital institucional de la universidad es fundamental. Si una universidad dispone de un recurso que ha producido, ahí aparece la cuestión de qué licencia Creative Commons se le podrá atribuir, quiénes tienen derechos de uso para utilizarlo como recurso, como para modificarlo o actualizarlo. Estas son todas cuestiones que hay que debatir y definir. Y el tema del alojamiento en el repositorio implica también que ese recurso debe contar con un aval institucional de la unidad académica, a través del coordinador de carrera o el director de estudios, porque seguramente un material estará producido por una cátedra que su titular validará el contenido y lo validará como aplicación didáctica. Y ese trámite es el que después de la biblioteca terminará validando su aceptación y su vida al repositorio. El tema de los recursos de video es complicado porque en sí son archivos que son bastante pesados. Entonces, la realidad es que si una universidad tiene un repositorio y su material audiovisual en el repositorio, eso implica que si muchas personas acceden al sitio y quieren descargar el archivo, vamos a tener un tráfico posiblemente que sea lento o que tenga problemas de acceso. Esa es una cuestión a resolver. Por esa razón es que mucha gente publica en YouTube, porque no tiene que tener en cuenta el canal de acceso, el servicio de acceso, la velocidad de transmisión, porque en definitiva un sitio web soporta una X cantidad de usuarios y si todos esos usuarios quieren descargar contenidos pesados, el sistema se identifica o colapsa. También es cierto que es importante para una universidad tener recursos en su propio repositorio porque le demuestra también el historial de descargas y el tráfico que tiene ese sitio, el cual puede demostrar la frecuencia de consulta que tienen sus recursos, lo puede mostrar como una analítica que frente a entidades evaluadoras como Coneau pueden ser de referencia. ¿Hasta acá voy bien, Vanessa? ¿Se escucha bien? Sí, está bien, perfecto. Bien. Bueno, y ahora vamos a entrar de lleno en la experiencia de este proyecto de investigación que terminó el año pasado, que duró dos años, y que el propósito fue capacitar a docentes de asignaturas de ciencias económicas que dictan materias en forma semipresencial. Capacitarlos para el uso de una herramienta de video, de edición de video, que se llama Filmora Video Editor, algunos pueden ser que lo conozcan. Es una herramienta bastante accesible, no presenta la complejidad de una herramienta súper profesional como el Adobe Premiere, pero para un videotutorial resuelve bastante bien todas las necesidades. Acá encontramos en esta placa una secuencia de tres acciones que se fueron haciendo. En primer lugar, en el primer año de ejecución, yo tomé un curso a distancia en la UTN regional Buenos Aires, un curso a distancia sobre edición de video para yo empaparme sobre el manejo de la herramienta. Recuerden que yo soy licenciado en psicología y sociólogo, y me intereso en las cuestiones de TICS aplicadas a educación, pero no soy un especialista en recursos audiovisuales. Entonces, primero tuve que tomar un curso yo para empaparme bien del manejo del programa y de las características que debiera tener un videotutorial. Y después replicamos esa capacitación al seno o al interno del equipo. En el segundo semestre de 2016, propusimos a los docentes un curso presencial para que aprendan a usar esta herramienta de video para generar sus propios videotutoriales. Tuvimos 11 inscriptos y terminado el año 2016, de esos 11, 4 fueron los que terminaron con un trabajo final de videotutorial bastante bien desarrollado. Algo que ha sido fundamental en este equipo es que nosotros incorporamos desde el primer año, además de los docentes de económicas que trabajan en el equipo de investigación en la línea que yo llevo, dos becarios de investigación, becarios de investigación que la Universidad Nacional de Matanza abre convocatorias para becarios. Y nosotros convocamos a dos. Uno que es un estudiante avanzado de ciencias económicas y una estudiante avanzada de comunicación social con manejo de herramientas de video. Hicimos como una especie de búsqueda laboral, enviamos un pedido al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales donde funciona la carrera de comunicación social y a la coordinadora de carrera le pedimos que nos buscara un perfil de estudiante avanzado con manejo de video que hubiera cursado, por ejemplo, las materias de televisión. Y se incorporó al equipo, Agustina Rojo, becaria que ahora ya es graduada, que no hemos podido retener porque está haciendo un work and travel en Irlanda, una excelente estudiante y muy buena profesional, que es la que se dedicó a dictar el video, perdón, a dictar el curso a los docentes. Y en el primer semestre del año 2017, cuando estos cuatro trabajos finales estaban ahí listos para seguir desarrollándose, se hizo lo que es la postproducción. La postproducción, Agustina lo hizo, ya no en el Filmora, sino que lo hizo todo en Adobe Premiere, hasta generar cuatro productos bien estandarizados desde el punto de vista visual y de diseño. ¿Cuáles han sido los videos tutoriales? En la tercera placa, perdón, en la tercera secuencia, una vez que estuvieron listos, obtuvimos recursos educativos visuales en Matemática 1, Economía General, Sistema de Costos, Macroeconomía y Política Económica. Bien, acá tenemos un cuadro para informarles sobre qué tema se trabajó en cada video tutorial. Cada uno de los que asistieron a ese curso de capacitación eligieron un tema de la currícula y identificaron temas de difícil comprensión para los alumnos que cursan a distancia para que en un video tutorial que no demandara más de 5 a 6 minutos se podía explicar en forma completa un tema del programa. En el caso de Matemática 1 se explicó el límite de una función en un punto, esto en el caso de UNLAM, después en Economía General el docente desarrolló un gráfico de monopolio por enfoque marginal y después tenemos dos casos de UBA porque docentes de UNLAM también comparten cáltera en UBA, en UBA también la Facultad de Ciencias Económicas tiene materias a distancia, entonces nos pareció bueno probar este recurso además con alumnos de UBA. Entonces la docente de Sistema de Costos desarrolló un video tutorial de costos para la toma de decisiones y la docente de Macroeconomía y Política Económica un video tutorial sobre ciclos económicos e innovación tecnológica. Todo este material se produjo y se aplicó a la cursada. Durante el segundo semestre de 2017 cada cátedra los puso a disposición de los alumnos para que lo utilizaran, lo usaran como recurso de aprendizaje y fue material de estudio. Significa que ese material después lo pudieron utilizar para resolver sus parciales. Una vez que usaron el video tutorial y que pasaron a la instancia de evaluación nos interesó evaluar tres aspectos del uso del video tutorial. La calidad técnica en tanto recurso audiovisual, la eficiencia didáctica en cuanto ayudó a aprender el tema y la experiencia general de uso del video. aplicamos un instrumento de una encuesta semiestructurada en Google Drive se aplicó al final de la cursada esto bastante complicado porque los alumnos estaban terminando de cursar y algunos estaban preparando finales así que nosotros contactamos a las cuatro comisiones enviamos el formulario en línea a los 173 alumnos que habían estado en los cursos y que habían usado el video recibimos 105 respuestas válidas con un porcentaje de 60,69% de respuesta cual para una encuesta en línea está bien pero tuvieron que insistir bastante los docentes porque ya se sabe que cuesta conseguir que se responda una encuesta en línea bien ¿qué dicen los alumnos de los recursos de video? bueno encuentran una serie de ventajas que que tienen que ver con algo bien conocido que el video permite acceder a una simulación como si el profesor estuviera en una clase presencial o sea el alumno ve a su profesor no lo ve directamente porque el video tutorial tiene la característica de que lo que se ve es una captura de pantalla con la voz en off también se puede poner video tutorial con imagen directa del docente pero nosotros para no complicar el recurso decidimos que fuera en off el tema de animación y los gráficos que se incorporan en un video tutorial ayudan mucho a entender un tema especialmente buscamos video tutoriales que tuvieran componente matemático y otros de componente de razonamiento obviamente como todo recurso en línea permite repetir la exposición las veces que sea y para el aprendizaje autónomo contribuye notablemente a la comprensión de una temática lo que hemos visto es que los alumnos que han usado estos videos tutoriales sobre esa temática dicen que les ha ayudado a resolver mejor ese punto en los parciales por supuesto la validación más exacta de esta conclusión hubiera sido chequear con sus exámenes presenciales los que estuvieron utilizando el video y ver realmente cómo lo resolvieron a esa instancia de validación no llegamos nosotros tenemos la respuesta de los alumnos bien todo esto es un gran esfuerzo ¿no? es un gran esfuerzo porque para hacer estos cuatro videos como experiencia piloto prácticamente nos hemos tomado dos años lo cual explica explica en parte por qué hay poco contenido de recurso educativo abierto en la web por el esfuerzo que lleva y porque nosotros tenemos una propuesta de implementación del departamento de ciencias económicas para integrar un equipo de trabajo que pueden observar que es tiene diferentes perfiles y que consideramos que es el cuerpo necesario para poder poner en marcha una unidad de producción de material educativo que no está muy lejos de lo que sucede en la educación a distancia en cualquier plataforma nosotros lo concentramos en el tema del video pero puede aplicarse a todos los recursos educativos abiertos en cualquier soporte están desde luego primero los contenidistas ¿no? que son los docentes que manejan la cuestión del desarrollo de la temática y su secuencia didáctica también es importante el apoyo de los profesionales en ciencias de educación de la dirección de pedagogía universitaria porque son los que también analizan la calidad didáctica del recurso más allá de la cuestión de contenido los profesionales en sistemas son necesarios primero porque tienen que interactuar entre los generadores de contenido y el alojamiento del recurso en biblioteca esa interfase es necesaria para que se cumplan condiciones tecnológicas actualmente UNLAM está implementando su repositorio en Dispace como ustedes saben un sistema abierto para gestión de repositorios y se están definiendo los parámetros de ubicación y alojamiento de archivos de video y después por supuesto también tenemos a los especialistas en producción audiovisual tanto la carrera de comunicación social como el instituto de medios que se encarga de toda la producción audiovisual de la universidad que son los que aportan el know-how de cómo resolver bien un video desde el punto de vista institucional y visual coherente con la universidad en cuanto a los colores que se utilizan la tipografía porque cuando uno produce un material que tiene firma editorial tiene que cuidar muy bien todos los detalles y por supuesto también los profesionales que se encargan de la catalogación y descripción de esos recursos en el caso nuestro la biblioteca central Leopoldo Marechal bueno acá yo les dejo unos links con los video tutoriales para que ustedes después puedan entrar y verlos para ver cómo se resolvieron como ven todos están subidos a mi cuenta personal de Drive porque es una prueba piloto pero la idea es poder impulsar esto a nivel institucional obviamente que hay muchas cuestiones que resolver porque hasta ahora esto lo hemos dejado para cátedras que están semipresencial pero no implica también que las cátedras presenciales pueden usar estos recursos como apoyo especialmente lo que hemos visto de las respuestas de los alumnos es que cuando tienen un recurso preparado por su profesor ellos les da también mayor confianza porque es cierto que el alumno por una cuestión de optimización de tiempos recurre al recurso que encuentra pero no está seguro si realmente está bien explicado y es correcto en cambio un material que tiene una curaduría o un control institucional lo acerca más a la tranquilidad de que es un recurso controlado además también una cuestión emocional escuchar a su profesor escuchar que alguien habla que alguien explica y que es de su propia universidad le da más tranquilidad y lo pone en la cercanía emocional que tiene la enseñanza presencial que se pierde a nivel de la enseñanza a distancia pero consideramos que el esfuerzo que se ha tomado estos dos años en hacer esta experiencia es muy positiva y que seguramente merecerá continuarse con la implementación de esta propuesta bueno estoy dispuesto a preguntas que hayan surgido sobre esta experiencia y espero que les haya gustado y estoy agradecido por compartirla con ustedes muchas gracias gracias a vos Carlos vamos a dar un aplauso muy interesante la experiencia vamos ahora a buscar algunos cargéticos ¿hay alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? bien les comento el acto de mi y bueno yo sí tengo una pregunta Carlos un poco si podés contarnos la experiencia de ser docente la percepción del docente de toda esta experiencia un poco de lo que en sí de qué incentivó el docente a hacer el trabajo digamos ¿cómo la perspectiva del docente de poder mandar un doctor la perspectiva del docente que tuvo que producir el material primero el curso que tuvo que tomar le costó mucho porque tiene una curva de aprendizaje importante cualquier herramienta de video esto entonces implica que tuvieron que hacer un esfuerzo pero encontramos siempre docentes que son muy animosos que además están muy entusiasmados con la tecnología y eso permite que superen esa curva de aprendizaje inicial y después el trabajo que hicieron con la becaria de investigación la comunicadora social que puso todo su esfuerzo en presentar el video de la forma más atractiva posible desde el punto de vista didáctico y visual llegaron al resultado final y quedaron muy satisfechos la conclusión que sacan es que demanda mucho esfuerzo mucho tiempo y un video de 5 minutos puede llegar a demandar un mes de trabajo porque además el docente tiene que hacer este trabajo con el asistente que lo está ayudando fuera de sus horarios de clase lo tiene que hacer en máquinas que tengan cierta capacidad de edición entonces como nos pasa a todos los docentes es trabajo extra entonces lo que nosotros entendemos de esta propuesta piloto es que en la medida que los procesos se puedan parametrizar y estandarizar y el docente aporte su contenido erudito teórico y la secuencia didáctica que necesita en el caso de nuestra universidad tenemos una carrera de comunicación social con alumnos que necesitan hacer prácticas profesionalizantes para su carrera así que encontramos una buena oportunidad para que los alumnos avanzados de comunicación social apoyen el desarrollo de estos videos porque tampoco podemos cargarlo al instituto de medios de comunicación que tiene que hacer toda la producción audiovisual de la universidad a que produzca video de cátedra nos cuelgan nos cuelgan de un árbol directamente entonces lo que hay que hacer es tratar de utilizar los recursos existentes y que a veces están vacantes es cuestión de juntar esos esfuerzos y voluntades y los resultados se logran en esta propuesta piloto que hizo este proyecto de investigación y que tuvimos una evaluación satisfactoria por parte del banco de evaluadores del programa de incentivos recuerden que los proyectos de investigación tienen una evaluación inicial de informe de avance y de informe final y en los tres puntos de control los evaluadores lo vieron realmente como algo importante y positivo el hecho de poner en marcha estas propuestas porque superan la cuestión de diagnóstico y generan una experiencia de piloto que nos permite saber qué hay que hacer si queremos que esto tome un estado más masivo pero vuelvo a repetir el docente que se involucró fue un docente interesado en tecnología e interesado en la didáctica esto si lo queremos extender a todas las cátedras habrá que generar otros recursos de motivación para que colaboren y un detalle importante que hay que en la parte de motivación hay que tener en cuenta la producción en docencia es un antecedente importante para los docentes porque lo incluyen en su currículum CBA o CIGEVA y después se toma como antecedente valioso para la categorización de docente investigador y las unidades académicas lo necesitan para acreditar frente a CONEAU entonces es una motivación extra súper importante ahora por ejemplo Matanza está acreditando la carrera de contador público y desde hace un año estamos luchando con los docentes y luchando para que los CBA y los CIGEVA se actualicen con todas las acciones que se hacen de producción en docencia extensión investigación porque son los ítems de evaluación que CONEAU hace para acreditar las carreras entonces revalorizar la producción en docencia que no es un esfuerzo inútil sino que es un esfuerzo muy útil y que además tiene un valor desde el punto de vista del antecedente importante cuando el docente ve estas cosas y ve que ese campo que dice producción en docencia en CBA se puede completar y lo completa porque de hecho nosotros a los docentes que hicieron estos videotutoriales les certificamos la participación y lo han incluido como antecedente en su CBA entonces se va viendo que tiene valor y tiene sentido producir material además porque el docente investigador que produce material de cátedra reflexiona sobre su práctica docente se acerca a las necesidades del alumno e innova en un producto que en definitiva va a ayudar a que el alumno aprenda mejor una temática así que bueno esa es la respuesta que les quiero brindar después de la pregunta muchas gracias Carlos tenés una pregunta del profesor de la CAC 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 ¿no? No lo escucho bien profesor si se puede acercar porque no, la verdad es que es muy interesante toda esta propuesta y este proyecto que han hecho acá lo estamos empezando a hacer en algunos temas de la CAC de la CAC y un poco la inquietud porque es cierto lo que queremos realmente hacer en masa y a gran escala por todo esto puedo decir que para se puede trabajar a lo mejor muchos meses para hacer 5 minutos demanda mucho esfuerzo la pregunta concreta es si realmente hay el aval de la facultad con dolor de aval más el aval de apoyo a una especie de partida presupuestaria pero todo este trabajo extra quiere hacer a gran escala digamos creo que uno lo que realmente lo quiere hacer también debería haber un tipo de aval de presupuesto para hacerlo sino que dependiendo de las buenas intenciones o eso como algo puntual no como algo realmente algo potente que se puede hacer en todas las prácticas y algo que se puede expandir frente o personal ¿no? ¿qué es la pregunta? ¿allá hubo algo en eso? ¿o va a haber? Bueno a tu consulta lo que yo te puedo decir es que la universidad tiene una dirección de pedagogía universitaria porque en eso es una dirección que depende de la secretaría académica de rectorado y que es transversal a todas las unidades académicas y hay también una dirección de educación a distancia que es la que tiene todo el desarrollo de la plataforma con la cual se desarrollan estos cursos hay voluntad hay voluntad de impulsar este tipo de acciones la voluntad y la partida presupuestaria obviamente que hay que pelearla pero nosotros si vamos a pedir un presupuesto lo primero que decidimos es hacer la prueba piloto y demostrar cuál es el producto qué esfuerzo lleva qué tiempo lleva y qué recursos necesitamos porque esa propuesta de unidad de producción obviamente que implica personal dedicación de horas docentes que tienen que estar dedicadas a ese proyecto y estamos en esa cuestión de presentarlo y esperar la aprobación respecto de dirección de pedagogía universitaria ¿por qué? porque si lo ubicamos solamente a nivel de unidad académica no va a contar con los recursos suficientes nosotros pensamos que la idea de presentar un proyecto piloto va a dar una consideración de que esto se puede hacer pero que se necesitan recursos y que esos recursos como vuelvo a decir antes en algunos casos están vacantes se pueden utilizar recursos que ya están especializados como los algunos avanzados de comunicación social y docentes de económicas que además tenemos por suerte una buena cantidad de docentes de dedicación exclusiva y podemos habilitar también que las acciones de producción en docencia se tomen a cuenta de actividades de extensión y de capacitación entonces hay que pulsear políticamente para que las horas de esas dedicaciones exclusivas también estén afectadas porque de hecho se ha hecho mucho apoyo institucional a través de los sistemas de tutorías así que la producción de material podría ser un servicio o un producto asociado o relacionado con el apoyo a nivel de tutoría porque también los tutores hay que pagarles horas hay que disponer de personal para que estén en la universidad y respondan consultas así que lo que pasa es que hay que demostrar la importancia y la necesidad este era el propósito del proyecto mostrar que esto se puede hacer que lleva recursos y que brinda resultados no es que se quiera esto transformar a las cátedras en cursos online MOOC no es esa la idea sino que es como para que las cátedras puedan tener recursos diferenciales y se estimule la producción en docencia creo que en ese sentido creo que es la respuesta que mejor se acerca a lo que estás consultando está bien muchas gracias de nada no estoy escuchando Vanessa ¿cuál es el tema del licenciamiento al momento de publicarlos? ah bueno pero todavía no los tienen publicados perdón porque los tenés en el drive pero cómo qué decisiones están tomando qué decisiones están teniendo en relación al licenciar de esto mira el licenciamiento seguramente va a ser una licencia de tipo Creative Commons creo que para los recursos educativos abiertos después se buscará exactamente si es una licencia que permita reutilizar o va a estar cerrado o va a estar disponible para reutilización no hemos evaluado qué tipo de licencia Creative Commons no sabemos si es una 4.0 como todavía eso no está decidido y además eso lo tenemos que hablar con el personal de biblioteca por eso es que se necesita formar ese equipo porque yo no soy especialista en cuestiones de derecho autor entonces los que nos van a asesorar para ver cuál es la licencia Creative Commons adecuada para ese recurso va a ser el personal de biblioteca aquí tenemos otra pregunta Carlos sí existen numerosos experimentos en el país o en otros países latinoamericanos lo que nosotros nosotros hicimos un estado del arte a nivel de artículos publicados en revistas que trataran el tema de recursos de video en didáctica de educación superior hay hay bastante en España hay en Venezuela en Argentina hay recursos experiencias de recursos de video pero es todavía fragmentario no hay gran cantidad no hay gran cantidad y no hay gran cantidad de trabajos que hablen desde la producción habla del recurso de video como una cuestión genérica hola hola débola si podemos acceder a tu investigación sí claro que sí la investigación tiene un informe final que en el momento va a estar en el repositorio una vez que resuelvan todas las cuestiones de Dublin Core para subir el pdf pero yo les puedo compartir el pdf por correo como para que ustedes lo puedan consultar sí gracias cómo no bueno muchísimas gracias les saludamos les agradecemos le damos un aplauso muchas gracias gracias y bueno esperemos encontrarnos si los quieren para seguir intercambiando experiencias bueno yo estoy a disposición de ustedes y me interesa especialmente que ustedes están trabajando en el tema de recursos educativos abiertos lo hacen desde una biblioteca de la facultad de económicas veo que hay docentes de económicas que les interesa la temática así que yo creo que podemos intercambiar resultados y trabajar en conjunto perfectamente seguramente muchísimas gracias muchas gracias a ustedes